Después de cuatro días de búsqueda del sumergible Titán, hace unos minutos conocíamos el desenlace fatal. Los restos hallados corresponden a la nave, lo ha confirmado la Guardia Costera de los Estados Unidos. Todo parece indicar que la nave implosionó por la enorme presión en las profundidades del océano después de algún tipo de fallo. Las cinco personas que iban dentro habrían muerto de manera instantánea.